Oye, cucho, ¿qué se dice? Oh, escuché. Hablalo, pa. Bien o no. Bien, pana. ¿Qué fue eso, güey? ¿De lo que usted me dijo? ¿Si fue real o no? Es que dientes de tiburón. ¿Cuándo le dije yo eso a usted? Escucho, usted sabe que la gente habla... Las malas lenguas. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo así? Yo no sé, cucho. Yo solo le comento. No, no, falso, falso. Jamás en la vida. No, a veces me inspiro y bien. Pero lo máximo que me hago de kill son 7, 8. Ah, no, pero me dedelo. Pues, pero máximo. El 80% de las veces... El 80% de las veces es 1, 0, 2, 3. Soy la enfermera a veces del grupo. Me gusta ser la enfermera. Ah, no, pero azaroso, azaroso. Nosotros necesitamos un enfermero. Le presento a Vale, Valeria. Hola, Valeria. A ver, no, no. Hola. Tú me diste host, tú me diste host. Ayer, antier. Ayer, pues, duramos como una hora para que le diera a Josaquín. Soy un abuelo, lo siento. No sé, ¿20 team kills? No. O 15, 15. Pero se animó demasiado. Tú te haces 12, ¿no? Sí, ella juega, juega el resto. Uy, par, se me era monstrua. Vamos a ganar una. Yo tengo, desde que empecé a jugar, el objetivo es ganar una por día, más o menos. ¿Y cuántos meses llevas sin ganar? No, no, no. Yo gano día por medio, ponele. Ah, no, pero qué, mero level. Eso es level. No, no, nosotros jugamos muy chill, güey. O sea, nosotros, pues, jugamos ahí. Hay días. Hay días, sí, a mí me pasa igual. Hay días. Oigan, ¿y ustedes dónde están jugando el Rust? Sí, parce, estamos en Tricolant. Ustedes están en el Tricolant. Obvio, me extraña. Somos de la comunidad. ¿Con quién están? ¿Con quién están? A mí me tocó con el rojo, güey, mi parcerito. Usted está en el team del rojo. Claro, solo team rojo, pa. Cuidado que de pronto viene otro. Otro, otro, otro. Está arriba, está arriba. Uy, no, marica. Lo mataste. Sí, sí, sí. Buena bala. Cracks, cracks. Imposionante. Hay un sniper. Allá, allá, allá. Parecido. Ahí, marica. Uy, marica, son como mil. Esa, una sin chaleco. Uno litiado. Soy bajo ataque. Confirmado. El otro muerto. Buena, 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 buena. Ahí, yo no te abierto. Yo pensé que ya no lo habías comprado. Yo ya tengo UAV. Compra uno tú. Ustedes son pareja. Sí, esas. La plena. Obvio. Ella es mi princesa. Me están mamando gallos. ¿Sí o no? No, yo no. No, no, apenas empezamos. Llevamos apenas un añito y medio. ¿Un año y medio? Sí, sí. ¡Ay, conorre! ¿Qué? ¿Que usted está soltero o no? ¿Tiene pareja? Sí, sí, tiene pareja. Pero usted, usted parece que tiene una pareja cerosa, ¿no? Pareja famosa. Debe ser Luisa Fernanda W, ¿sí o qué? Luisa Fernanda W le va a caer parir un hijo de pipe bueno, ¿no? No, aparte no. No tiene que ser famoso. Antes mejor que no sea famoso. ¿Sí o qué? Nosotros hemos tenido muchos problemas también por eso. A ver si nos conocimos en Warzone, weón. No le creo, qué chifra. Sí, escucho, sí. Que hijo de puta historia de amor. Uy, para no se viera. Romeo y Julieta contemporáneos. Aparte, sí, entonces estamos en una de Warzone. Y ella me dijo, uy, me gusta mucho tu voz. Y yo le dije, la tuya también. Pues una cosa llegó a la otra. Qué romántico. Ya sé, weón. ¿Cuál fue el primer piropo que le dije? ¿Cuál fue? Que sería sabroso meterte la escopeta. Suavecito, ¿sabes? Para romper el hielo. O sea, ¿qué pasa acá, weón? ¿Por qué? Ay, qué recuerdo. Es que qué recuerdo. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena esta partida. Sí, sí, no. Tuvimos mala suerte ya. Pero nos invitaron a tu parcero, el rojo. El rojo no juega, weón. ¿El rojo no juega Warzone? No, no, no. Ese marica juega conmigo mucho Spookgee. Sí, o sea, no trugamos solo los sábados. Ah, sí, pero los sábados específicamente. Sí, sí, los sábados. O sea, sábados de Spookgee. Sábados de Spookgee, sí, sábados. ¿Ya tienen tradición más lindos? Los domingos vemos series, weón. Imagínate, ese parcero, weón y yo. Sí, sí. Marica, yo veo uno para el otro. Está como raro ahí. Te dioselo, mi amor. A mí me harían celos. Yo no sé ustedes. Se la pasa jugando todo el día. O sea, yo le voy a hablar. Y eso es ahí jugando y me dice una vez que voy a jugar con él. El rojo es medio rarito el rojo. Sí, imagínate, le mando y es que unas luces led a la casa y todo verde de Navidad. ¿En serio? Ah, una lucecita suave. Él me dijo que no tenía luces led y pues me las quiso regalar y ya. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. No, no, no. Marica, no puedo creer que sea en la una tampoco. No había visto. ¿Qué vas a hacer qué? Tenía un vaso de agua tapándola ahora. Uy, creo que aquí hay alguien. ¿Dónde? ¿Oye, fuiste todo el de los vidrios? Sí, sí, yo rompí vidrios. ¿Todavía? ¿Seguiste rompiendo? Sí, sí, sí. Tú sabes que yo rompo todo. Ay, pero se vino el moto. Es romántico. ¿Sí o qué? Estoy impactado. ¿Van a agarrar zanchas más a una? Yo no. Yo tampoco. ¿Qué pasó, Lea? Sí, me dieron la kill. Ahora sí tengo el fantasma. Los dos juegan en PC, obvio. Yo juego en PC. Ella juega en play. ¿En play? Sí, no me la vayas a insultar, weón. No, no, no. No le ocurre. Ella no tiene la culpa. La tiene el play, sí o qué. Vámonos en el carro. Le damos a presa. Te va a insultar el carro, Marica. Tienes que pasar aquí, cucho. Pasa aquí, pasa aquí. Ay, golos, ran explotado en el carro. Ay, marica. Bien, bien, bien. El carro va echando, pero aún. Este carro parece Snoop Dogg. Y eso es de la mañana. Ya no le dice nada porque tras noche. Me regaña y mamá. De bueno. Claro, ¿por qué se ríe? No, me regaña y me dice que me cuida, que me saluda. No se cuidas o no. No, ni chimba. ¿Quiénes son los más tesos de Twitch jugando Warzone? Parque, eso está entre yo y ti fue. Entre, sí, sí. Está entre yo y el UCB, tienen razón. Y eso que el UCB, pues últimamente está aumentando mucho el nivel. Los parceros que usted juega no hacen streams. Ok, con los parceros que usted juega no hacen streams. Bueno, no se escucha. Güey, ahorita me pones a hacer un Ford. Sí. O sea, yo te paso el hospital ahorita para comprar el pase. O sea, ya él me robaron, te lo pagas en la mesa. Yo te lo regalo, mi amor. Qué rosas, qué hue, qué chocolates, qué hue, qué putas. El pase de verdad. ¿Pero qué? ¿Dónde nos conocimos, güey? Y cagaré de risa cuando terminen también por acá. ¿Cómo así? Ey, pero... Por nada, pero el amor de Thanos no existe. Páez, yo a lo bien, yo siento que ella es el amor de mi vida. Pero ese chino qué... Porque nunca he encontrado el amor de su vida. Ey, papi, pero respetanos, pues. No, 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 mentiras, no. Puede que sí. Pero lo más probable es que... Parce, me desmotivas, me desmotivas de bueno. Yo tuve una relación larguísima. Dos años y medio de relación. Un año y medio viviendo juntos. ¿Qué pasó, pues? Pues también creía que era el amor de mi vida. Ahora ya está con el amor de su vida. Está que llorando, marica. Parce, es más, nosotros ya hemos intentado tener hijos y todo, güey. Sino que yo como que yo soy estéril, cucho. No, no, marica, de buena. Cari, casi es pato. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 20. Y para que un pelado a los 20 no voy a dar. No, cucho, pues es que, pues, vos sabes. Cada quien tiene diferentes ideales. Yo siento que un bebé, pues... Como un anillo de matrimonio. Peor, güey, pero igual, sí, quiero uno. Ey, ¿qué pasó con Apple? Ya, pues, diga en serio. Con la que lleva un año y medio. No, marica. Problemas de relación. Las cosas dejaron de funcionar. Se intentaron varias veces. En diferentes partes del mundo. Ya. Cuando el amor se da, ya es mejor cambiar. No hay que repararlo. Alga lo que está en una trama ni la hijo de puta, cucho. Papi, así es, así es. Marica, no le fumó el bareteo, sino que lo tragó. Me lo tijerí. Uy, nada, pasa que está haciendo, marica, que mareo. Esa marica está trabado, pana de buena. De puta, traba tiene este chino, pa. Ya, usted no respeta a los mayores de buena. Los ojos están en un C, paisa. Les voy a mostrar al mundo para qué nací. Este es el talento. Vale, tenés uno a la derecha. Que me descabezó. Es que por ahí no debes pasar, güey, no te maté. Voy a mostrar al mundo cómo se hace esta mierda. Los que nos vamos. Los que nos fuimos. Los que corren. Los que se esconden. Piedrita. Sí. Epa. Gulak. Lo marco. Helicóptero. Helicóptero en el mundo. Lo marco. Ligo. Lo tienes ahí. Ahí fue. Ahí fue. Te reviste. Confiamos. El muerto, cucho, que no dan cuenta. Jesús. Es que se arma para una maraca, marica. No, marica. Me mueve más que una puta. Qué buena. ¿Cuál es el loot de la izquierda? ¿Cuál es el loot de la izquierda? Plata, ya el plata. Réime, pues. Réime, pues. Mira, 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 mira. Qué maravilla jugada es. Qué tallas. Qué hijueputa para jugar, sea. Ni la vida. Ni la vida por el equipo. Qué hijueputa para jugar. Mi amor, venga a poder dormir que ya está tarde. Ah, están viviendo en la misma casa. Oh, yo cucho. Me extraño. No le creo. Ah, esa arica no sabe nada. Sí, ma. La buena. Ah, la buena. Fíjese. Vale, a culiar, obvio. Vale, a culiar. Ay, marica. Quién está lo más seguido, obviamente. Marica, el man se creyó todo. Qué pecado. Ya, ya. Después se da cuenta que, pues. Cuando el amor se da, ya no es por cambiar, no hay que repararlo.